Sí, creo que, sobre todo, el mérito de los 11 que arrancamos y de lo que ingresa. Estos partidos son así y así van a ser todos los partidos, sí creo. Así que felicitar a todos los muchachos que se han acabado el ancho. ¿Esto es partida aparte? Sí, claro. Agradecer a mi chasis que todos los domingos nos viene a ver. Eso creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, solamente nos quedan dos semanitas para ver si entramos a la nacional, ¿no?